Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. En el vídeo de hoy vamos a hacer los favoritos del mes de abril. Sí, voy tarde, últimamente voy un poco tarde con estos vídeos, pero bueno, tengo aquí mi bullet journal con un montón de notas porque luego voy a grabar más vídeos. Y bueno, voy a comentaros cuáles han sido las cosas que más me ha gustado, qué pelis he visto, qué he leído y demás. Así que, ¡vamos a por ello! Este mes tuve que estar buscando alguna sports para una práctica que hice de la universidad y me encontré con una de Peter Jackson, que sabéis que es uno de mis directores favoritos, bueno, es el director del Señor de los Anillos y del Hobbit, y encontré una quote que dice Que sería más bien dicho, el modo más honesto de hacer películas es hacer una película para ti mismo. Y oye, no sé, me gustó mucho, estaba buscando quotes sobre el arte, pintura, cine y demás, y me encontré con esta que dice, anda, me la apunto, me gusta. Abril ha sido un mes un poco de altibajos con lo que el tiempo se refiere, porque por ejemplo hoy está un poco noblado, pero hemos tenido días de todo, de días estos de sol espléndido, 22 grados, achichárrate, ponte crema, y de días de esos que estaba lloviendo todo tapado, deprimiente, así que, mis favoritos han sido los días buenos, estos que ya puedes empezar a quitarte ropa, que puedes ir ya con manga corta, pantalones cortos aún, ¿no? Pero que no hace falta que tengas ninguna chaqueta para salir y demás, esos han sido unos buenos días y ha sido algo que me ha gustado mucho este mes, así que por eso está en favoritos random. Me he viciado al té moruno, que es el té verde con menta, está delicioso, tengo un pote, creo que es de la marca del cuídate o algo así, que es una lata de estas que venden para que te hagas tú las bolsitas o con las pinzas y aquellos sobres que tienes pues para hacerte la infusión, pues me la estoy haciendo media tarde o así porque me pilla el sueño, pero si me tomo un té negro o me tomo un café, luego a la noche no hay tíos que duerme, entonces el té verde es como un punto intermedio y me está ayudando, así que es uno de mis favoritos. Otro de mis favoritos de este especie de entretiempo es estos jerseys, que son jerseys pero son finitos, que son jerseys de entretiempo, que es como los llamo. Tengo este que es el que pues llevaba hoy y es uno de mis favoritos, es blanco, creo que es de las pocas cosas blancas que tengo porque aparte de que yo soy igual de blanca que el jersey, soy un poco patosa y suelo mancharme y estas cosas blancas me duran poco, pero este tiene bastantes años, es de Zara y no está manchado, así que bien. Así que de ropa estoy ahí, entre que ya empiezo a ponerme camisas encima de manga corta y los jerseys así más finitos que tengo algunos muy monos que son los que me pongo solo ahora porque en invierno te congelas y en verano pues hace calor. Otro favorito muy random han sido los rotuladores, que tengo varios y son algunos de mis favoritos. Por un lado tengo el pack este que lo visteis, creo que os lo enseñé, me lo compré por Amazon y es un pack de Stadler de Pigment Liners que son los rotuladores así de punta fina y son seis con diferentes grosores, que desde el 0,8 milímetros al 0,05, o sea que el 0,05 es muy finito. Han sido mis favoritos porque los he usado ahora un montón para algunas cosas de la uni, tanto prácticas o así como para el bullet journal y luego estos también han sido mis favoritos porque he estado dibujando y pintando más, también para las prácticas, pero también a mi rollo y me he viciado a usar los rotuladores para pintar, mira, no sé por qué me ha dado por ahí este mes y los que tengo aquí básicamente son los Stadler, estos típicos que se llaman triplus color que tienen esta forma como de triángulo, que tenía un estuche grande de estos y luego los Stabilo de toda la vida, estos que son los Point 88. Random. Este mes tengo dos favoritas, por un lado una que colgué para deciros que llevo un poco mal de tiempo con todo que estaba muy agobiada haciendo prácticas y demás, que es una que estoy, está ahora por aquí, que estoy haciendo una práctica de dibujo, que me hace mucha gracia esa foto porque Patrick me preguntó si estaba ahora estudiando arquitectura y le dije que no, que era una práctica de dibujo, pero bueno. La otra foto que es mi favorita es la foto de que están los tres perritos en la terraza tomando el sol partiéndose de risa, que parece que se estén riendo, sí, es esta, que me encanta, en serio, son muy buenos. Ahora con el buen tiempo están, siempre que pueden los dejamos salir fuera y tal, tenemos que arreglar una cosa del jardín para que no pasen a una parte donde haya arena, que es donde excavan, Bruno principalmente. Pero ahora les encanta, además tengo que buscarles alguna cunita o alguna cosa para que se puedan espachurrar ahí tranquilamente. Este mes con Netflix he seguido viciada a Gilmore Girls, me estoy poniendo bastante al día, ya voy por la tercera temporada, creo que voy por la mitad de la tercera temporada. Es una serie que me encanta ver, rollo cuando después de cenar a los días que Henry no está o algún día que estoy así un poco poche, digo va, voy a hacer un descansito de un rato, me pongo un capítulo y luego pues ya me vuelvo a poner a hacer final. Es como una serie muy de relax, pero que me gusta mucho, me vicia muchísimo los personajes o la leche, ya os he dicho que estoy muy enganchada a esta serie. Después también vimos Doctor Strange, voy muy tarde con esta, lo sé, y de verdad os juro que no sé cómo he podido aguantar tanto tiempo sin verla porque es como ¿Marvel? ¿Benedict Camerback? O sea, sí, Sherlock, y es como... Me gustó, no es de las mejores que tiene Marvel y aparte el personaje del Doctor Strange es un copy-paste de Sherlock, cosa que me da mucha rabia, pero bueno, mi personaje favorito, la capa. Siguiendo con Marvel y esta vez en Netflix hemos acabado la temporada de Luke Cage y estamos liquidando Iron Fist. Iron Fist tampoco me está gustando nada, ya os dije que el personaje de Daniel es como... va a pegarle una yoya de lo tontito que es y además que pelea muy mal, se supone que es un arma viviente y pelea muy mal, las peleas son muy cutres, pega mejor la colín, pero bueno, está yendo la serie por unos derroteros que tampoco me acaban de convencer mucho. Y Luke Cage, bueno, creo que ya os lo comenté, es una serie que la temática y cómo está montada y tal mola mucho, lo único que es muy lenta y hay capítulos que de verdad se hace muy pesada. Pero bueno, ya lo hemos acabado y de verdad tenemos un poco más de situación montada y veremos qué pasa en The Defenders, que en principio la estrenan en agosto y que ya hay el tráiler y estoy muy, muy emocionada por ver The Defenders, en serio. Os dejo en las tarjetas el vídeo donde os cuento las últimas lecturas que he hecho, que bueno, que han sido abril-mayo, porque ya estamos a mayo, pero en abril me acabé El Silmarillion, que soy muy fan de El Silmarillion, me ha gustado muchísimo, me estoy leyendo Los Hijos de Urín y también me leí, me acabé de leer Big Magic y alguno más que os lo comento en aquel vídeo, así que si os interesa, y también lo están las tarjetas. No he cambiado mucho el disco, sigue rayándose Disney en mi cabeza, pero especialmente este mes me he viciado a Ed Sheeran, otra vez al CD de Divide, no sé, me he vuelto a viciar ahora, pero bueno, que lo he vuelto a escuchar, me lo pongo ahora para trabajar y tal, pero sigo con mi desto de Disney. Por si os interesa, os dejo abajo en la cajita de información el enlace a la lista de Spotify que he hecho, que digo, son eso, tres horas de Disney, de bandas sonoras en castellano y en inglés, porque me gustan de las dos, hay canciones que me gustan más en uno, canciones que me gustan más en el otro, pero veréis que a veces están las dos, o sea que... Si os gusta Disney y os gustaría cotillear lo que me gusta escuchar de Disney, pues abajo está. Como no hemos ido a ningún otro sitio, como últimamente, porque no tenemos mucho tiempo, el lugar es otra de las estancias de esta casa, que es la terraza, porque ahora que empieza el buen tiempo ya vamos a empezar a disfrutar de la terracita. Hemos comprado una mesa para poder hacer comidas, de estas que se plegan y la podemos guardar, pero ya hemos comido algo un día afuera y si está súper bien, y tengo muchas ganas de hacer alguna barbacoa o algo así, y además con Enrique iremos a hacer para la terraza que tenemos arriba unos de estos sofás con palés, o así que mi padre ya me está guardando palés para montarlo, y veremos cómo lo hacemos. Pero en aquel lugar, de este vez, es la terraza, el exterior de la casa, porque eso es algo que en el piso de antes pues no teníamos y ahora se nota muchísimo que viene el buen tiempo y empezamos a aprovecharla, sobre todo los perritos, así que ese es mi lugar favorito. Los mediodías. Ahora mismo son las dos de cuarto del mediodía, y estoy grabando esto, ya hemos comido con Enrique últimamente, lo hemos probado de levantarnos un poco antes, y comer más pronto, rollo a la una o así, ya estamos comiendo, sacamos a los perros, y los dos tenemos un rato antes de irnos a trabajar pues para acabar de hacer faena de la uni, o para relajarnos un rato, o para acabar faena que nos quede pendiente, o lo que sea, yo por ejemplo ahora estoy aprovechando para grabar un montón de vídeos y poderlos tener preparados, porque voy a muy mal de tiempo últimamente, pero bueno, ese momento es el absurdo en que después de comer o te tomas una infusión tranquila un rato, o lees un poco, o haces faena, pero no sé, los mediodías me gustan mucho, soy muy productiva para estas horas cuando no me entra el sueño, y no sé, me ha dado por eso, me gustan, no sé, estoy disfrutando mucho los mediodías últimamente. Este mes, mi persona del mes es Albert, es Alfie, es uno de mis amigos que conocí en la universidad cuando empecé la carrera presencial, o sea, hace ya un porrón de años que nos conocemos, mi querido amigo Alfie ahora vive en Londres, o sea que lo tengo muy lejos y quiero ir a verlo, pero, caos, dio la casualidad de que ahora vino a principios de mayo, lo meto en abril porque es cuando más he ido hablando con él y tal, pero bueno, Alfie ha venido para celebrar su cumple y porque tenía unos días libres y tal, y quedamos y nos vimos y casi después de un año de no habernos nos hemos puesto al día, y me siento muy bien verlo, en serio, es de esas personas que no ves en mucho tiempo, pero cuando lo ves es como si no hubiera, te pones al día, pero es como si el tiempo no hubiera pasado, pues eso, y lo he estado mucho de menos, ya se lo dije últimamente, y dije, Alfie, no te vayas, pero eso, que Alfie eres mi persona del mes, porque te echo siempre mucho de menos y muchas veces pienso en ti, y que me alegro por ti porque estés allí, pero ojalá estuvieras aquí y nos pudiéramos ver más, y tengo pendiente ir a verte. Estoy intentando que mayo no pase tan deprisa como me pasó a abril, porque es que de marzo a mayo, dos semanas, una semana, se me ha pasado súper rápido y me ha dado mucha rabia, porque como estoy en plan, prácticas, venga, trabaja, no sé qué, hazlo otra vez, hago tantas cosas que me pasa todo muy rápido y es como, mmm, que irse, te están pasando los meses otra vez muy rápido y me da mucha rabia. Obvio esta sensación de que el tiempo se te escapa, no porque lo desaproveches, sino por el hecho de que se fuma, es que no me doy cuenta y pasan las semanas. En serio, llevo toda la semana pensando que es viernes, ¿eh? Y estamos a martes, o sea que, no sé, mi cabeza está un poco mal con esto de tiempo, pero mi objetivo para este mes es intentar ir un poco más organizada, intentar aprovechar un poco más cada día, pero con el hecho de estar presente, de vivir el momento y de que no se me pasen los días volando de esta manera. Nada, mucha rabia. Pues nada, eso era todo lo que quería contaros en estos favoritos del mes de abril y nos veremos próximamente en el mes de mayo, intentaré hacerlo un poco más a tiempo, rollo a final de mes, no a mediados del siguiente crisis. Pero bueno, que espero que os haya gustado, decidme abajo en los comentarios cualquier sugerencia para nuevos vídeos o cuáles han sido vuestros favoritos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!